la puerta encender y el baño es muy pequeñito muy pequeñito el espejo la bañera y bueno nada más entrar por la parte de aquí izquierda está la toalla de manos y luego aquí en el lavamanos pues tengo el cepillo de dientes una maquinilla de afeitar otro cepillo de dientes eléctrico y esto que es el enjuague bucal el tapón es lo típico siempre tengo aquí una velita de olor y bueno este es un producto que utiliza mi marido el jabón de manos que ya así se me acaba y luego tengo una estantería aquí una estantería en la parte de abajo tengo una papelera el papel de baño y siempre lo coloco lo coloco aquí un par de ellos y bueno en la parte de aquí abajo tengo una cesta donde tengo mi secador la plancha el cepillo pues ya saben las cosas de las otras mujeres esto es son unos desde un hotel son kleenex una bombilla y el difusor de calor de mi secador luego en la segunda parte tengo lo que más utilizo de de cosméticos mis brochas las tengo aquí las de cara y las de las de ojos en esta cestita tengo pues unas tijeras una crema corporal esta la puse en instagram que es de una colección que me regaló mi marido tonitos de maquilladoras cepillos y un par de maquinillas en la parte de aquí arriba pues tengo de este lado de mi lado izquierdo tengo mis cosas desodorante mi perfume esto es lo que más utilizamos nosotros se puede decir de día a día mi perfume otro perfume la crema esta negra para para hacerme el pelo obviamente con el secador una crema corporal un desodorante pequeñito también para el baño y bueno aparte mi marido tiene sus perfumes cremas desodorantes geles y bueno en la parte de aquí que se me voy a decirles por ejemplo en el primer cajón lo que tengo son pues maquinillas para el pelo también este es de mi marido aquí tengo geles de geles de ducha shampoos y todo eso que luego nos viene muy bien para cuando vamos de viaje y eso pues en vez de cargando botes y todo eso pues aquí pues estas pequeñitas que son como muestras luego en la segunda pues son mis cosas de pueblo de mis tintes siempre tengo una camiseta con el que me con la que me tiene y se está manchada pues siempre la guardo aquí el cuenco el cepillo aquí tengo esto también para quitarme el tinte lo tengo aquí y en la parte de abajo pues cajas el cepillo de dientes y estas cosas que luego mi marido va a los hoteles y como lo típico pues aquí hay un cepillo que hay otro una esponja ya ven esto es un gorro de baño y bueno tonterías así que que luego vamos guardando y que no se vende mucho y luego en la parte de aquí tengo como ven pues por ejemplo mi la laca el de mi desmaquillador que lo tengo aquí a mano esto para que también para el pelo mi cepillo perdón una pasta de dientes de repuesto el mousse para el pelo una crema de colorante para mi cara aquí hay más maquinillas y bueno esto está así así que casi no no se usa siempre tengo igual una toalla para luego los pies y en la parte de aquí está el shampoos y todo eso en la primera línea siempre tengo cremas para el pelo mascarillas todo eso en la parte de en medio tengo siempre shampoos en la tercera línea siempre tengo el gel para el cuerpo o jabones o lo que sea la esponja y tengo siempre este cuenquito y un par de maquinillas y bueno esto es también de la colección que me había regalado mi marido de Toes y la mampara que se ha caído y se ha roto y hasta ahora no la han arreglado pero bueno no pasa nada y que más pues nada el váter y en la parte de atrás como a lo mejor en otros vídeos ya se ha visto pues en la puerta tengo para colgar lo que es una o dos toallas en este caso tengo ahora mismo una nada más porque he quitado las otras y he puesto y realmente es un baño súper pequeñito es el baño de mi habitación o de nuestra habitación y bueno y nada eso que realmente es muy pequeñito mi baño no hay mucho que decir y como ves pues todo a mano muy completito diría yo y pequeño y nada ya saben denle like si les ha gustado y vemos en el siguiente vídeo bye y y y y y y y y y